Canal 6 TV La mañana de este viernes se recrearon las últimas horas en la vida de Jesús de Nazaret. Aproximadamente 200 personas acudieron a la representación de la pasión de Cristo, en donde se destaca la aparición de niños y madres de familia. Esto nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguirle? Este vía cruzi se dividió en 10 estaciones, partiendo por Paseo de San Buenaventura, continuando por Paseo de las Flores, Eucaliptos, Aves, Bosques, Haciendas y terminando en Paseo de San Buenaventura, durando aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Para que con un corazón puro y libre de toda atadura, podamos seguirte en el camino de la cruz. Además, se pudieron apreciar escenas con problemáticas actuales, tal y como es la drogadicción, el alcoholismo y la avaricia. No hubo ningún incidente y durante todo este recorrido fue vigilado por la policía municipal. Jesús es Señor, por eso Dios lo exaltó, y su nombre en gran versión, para que en su autoridad se reconozca y toda lengua proclame que Jesús es Señor. La culminación de este vía cruzi se llevó dentro de las inmediaciones de la parroquia San Buenaventura y asimismo aprovecharon para rezar y reflexionar durante esta representación. Reportó para Canal 6, Luis, el Abuelo Vásquez.